Yo creo que la mayoría de la gente de Catamarca me conoce por las buenas labores que llevan el atletismo, inclusive a nivel nacional, sino que ahora con la desesperación que estoy pasando por el tema económicamente, más que todo, porque estoy trabajando en un plan, ya estuve en la cooperativa hace más de seis años y pasamos a un plan de inclusión, pero realmente lo que a mí no me alcanza, hay una que yo tengo varios chicos para mandar a la escuela, y bueno, en eso me pego un aprieto para poder mandar a los hijos a la escuela y me daré un poquito más de educación. ¿Cuánto está cobrando? ¿Cuánto está ganando con este trabajo que usted realiza? Yo estoy ganando 1.600 ahora, pero realmente 1.600 pesos en el día no alcanza para nada, bueno. Lamentablemente yo tengo que trabajar y hago otros trabajos particulares, yo trabajo en jardinería, también hago jardinería, y bueno, me doy la vuelta, no que sea de trabajo, no tengo, pues si no soy una persona que no tengo, y con el trabajo que me ponga lo hago, yo no soy una persona que elijo trabajo. ¿Y cómo llega a esta situación de pedir ayuda públicamente? Y sí, porque realmente hay gente que me conoce bastante, funcionarios que me conocen bastante, supuestamente me dicen que me van a dar una mano, y bueno, y ahora gracias a Dios por lo menos tengo unas noticias que me dijeron que me van a dar trabajo, y bueno, estoy esperando, gracias a Dios, y si yo quiero, en la cámara, acá para gente trabajar. Pero bueno, estamos esperando que se cumpla eso. ¿Cómo está compuesta su familia? Es mi mujer, yo y mis siete hijos, y la mayoría son menores de edad, y bueno, estuve parado hace dos meses, y ahora vuelvo yo para mí, se cuenta que no paré, yo soy un atleta que ya es natural, es un acto de uno de los que tiene, y mucha gente que me ha, inclusive me ha apartado de lo que es el atletismo, porque realmente si sos humilde, tenés que andar a los pies de ellos, yo no, yo soy una persona que yo respeto, todo lo que ellos, realmente el atletismo, te digo, los atletas que están andando a muy buen nivel, los hacen al lado, sí, siempre ha ocurrido eso. ¿Se gana dinero, o solamente se compite por el deporte? Mira, sinceramente, este deporte es por el deporte, más porque dinero, son 100, 200 pesos que están en algunas carreras, y bueno, vos viste lo que es, 100, 200 pesos no es nada en el día. ¿Cómo hace la gente que ve esta nota para ayudarlo? ¿A dónde? ¿O qué necesita? Mira, sinceramente, el número de teléfono es 15 50 83 48, por cualquier ayuda, para mí me cae bien, para mí cualquier ayuda que me ayude es buena. Gracias por ver el video.